Gracias por acercarse una vez más al municipio. Queríamos informar sobre los avances de algunas gestiones que hemos estado haciendo, que es de público conocimiento lo que ha motivado algunas actuaciones que hemos llevado adelante. Ustedes sabrán, a raíz de la noticia o de las versiones de que se iba a instalar en la ciudad una cárcel en los predios del ejército de nuestro arsenal. Esto motivó una rápida reacción de parte del municipio y de toda la ciudadanía de oposición a esta posibilidad o a esta versión que se fue instalando. Nosotros hemos realizado algunas actuaciones al respecto. Se han presentado notas en los diferentes ministerios que actúan sobre esta materia. El Ministerio de Justicia fue uno de ellos. Y también, por supuesto, hemos realizado gestiones y nos hemos llegado una vez más también al Ministerio de Defensa, al AVE, que es el organismo que administra todos los bienes del Estado, del Estado Nacional. Y producto de esas gestiones y de esa reacción que tuvimos también como ciudad, hemos tenido respuestas sobre eso y más que nada, informar sobre lo que ha quedado de esta versión que se ha descartado totalmente por parte de los ministerios intervinientes. Y además, de parte del Ministerio de Defensa, la decisión política de que se lleven adelante las actuaciones que hagan falta, y así lo ha informado el Ministro, tanto al Ejército como al AVE, las acciones que hagan falta para que este predio del Arsenal pase a manos del municipio. A partir de allí, bueno, obviamente esto no es de hoy para mañana, ni tiene una resolución rápida e inmediata, pero bueno, empiezan también otras gestiones en otro nivel y con otro también nivel de decisiones y de expectativas. Realmente lo que manifiesta el Ministerio de Defensa en esta nota es muy contundente, bueno, nos llena de esperanza y de expectativas de que finalmente podamos llegar en un tiempo a que esto pase a manos del municipio. Habrá que ver de qué manera y de qué forma. Eso forma parte de las gestiones que vienen de aquí para adelante. Pero decir concretamente de que se ha quedado totalmente descartada y dar también la tranquilidad a los que pensen de que ha quedado totalmente descartada la posibilidad de que se instale en este lugar una cárcel o un espacio que tenga que ver con el servicio penitenciario y así lo ha manifestado. Sí, en ese sentido...